¿Cómo tuviste el descaro, desgraciado? Vamos para la casa, quejate. No, 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 un momentito. Este regalo me lo dio a María Emiliana. ¡Este regalo te lo compré a mi marido! ¡Reconócelo porque tú eres su amante! ¡De calma! ¡No quiero escándalos acá! ¡Nos vamos ya de acá! ¡Suéltame! ¡Yo no me voy de aquí hasta no decirle su cara a todo lo que se merece! ¡Me tienes harta, maguerrero! ¡Harta! ¿Por qué no te mueres de una vez? ¿Por qué no te entierras en la tierra? ¡Y húndete! ¡Desaparécete! ¡Este regalo te lo compró mi marido! ¡Yo lo vi esta mañana prepararlo para ti! Sí, pero sí. ¿Por qué me lo dio entonces? ¡Ay, ya quita esa cara de vieña inocente y reconozcalo! ¡Eres una mujerzuela! ¡Mujerzuela serás tú! Y yo sí sé por qué te lo digo. ¡Ey, Mariana! ¡Cuántame! ¡Cuántame, Borja! ¡Cuántame! ¡Ya! ¡Cuántame! ¡Que te calgue este niño! ¡No me digas a Dios que llevas de tren en la barca porque a mí no te aseguro! ¡Que de aquí no sales viva! ¡Ay, claro! ¡Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? ¡Pues me muero para que te quedes con mi marido! ¡Ya! ¡Hiciste el daño que querías hacer! ¡Ay, ya! ¡Para que nos vamos a la casa! ¡Suéltame! ¡Ana! No se te ocurra decirme nada, Eduardo. Terminé de largarse de una buena vez. ¡Ay, ya suéltame! ¡La próxima vez te saco los ojos! ¿Quién te manda a meterte con mi marido? ¡Con lo que es mío porque Eduardo es mío! ¡Vamos! ¡Bruja! ¡Ya! ¡Está loca, vieja loca! ¡No! 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 ¡No!